Luego de la creación del Comité Municipal contra la Trata de Personas de Pasto a través del Decreto 099 del 17 de febrero del 2015, se hizo la propuesta del Plan de Acción a través de la Secretaría Técnica que la ejerce la Secretaría de Gobierno sobre la estrategia que implementará en su accionar. La Alcaldía Municipal hizo la propuesta desde la Secretaría Técnica que la ejerce la Secretaría de Gobierno a todo el Comité sobre el Desarrollo del Plan de Acción del 2015. Se delegaron algunas actividades muy puntuales, tuvimos el apoyo de la Oficina de Comunicaciones para la implementación de una campaña de publicidad para combatir el flagelo en las diferentes modalidades, como la explotación sexual, la extracción de órganos, el matrimonio servil, la mendicidad ajena. A nivel local, la creación y la activación del Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas es para fortalecer las acciones del Departamento y de la Nación. El Comité Municipal para Combatir el Delito de la Trata de Personas articula las dependencias de la Administración Local, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Migración Colombia y es coordinado a nivel nacional por el Ministerio del Interior. El municipio de Pasto logró consolidar el Comité Local de Trata de Personas, que era un reto que se había impuesto la doctora Cristina Benítez en su condición de asesora del señor alcalde acá en el municipio. Y se concluyó primero la presencia de más de 38 funcionarios de diferentes dependencias, los titulares de cada una de las dependencias encargadas de la protección de las víctimas, en este caso de derechos o de trata de personas. Y se concluye especialmente el tema de prevención. Nos parece que es de vital importancia que ojalá el municipio de Pasto se constituya en un municipio piloto a nivel nacional en el tema de prevención, que todas las personas conozcan el tema de trata de personas, que es un delito que está catalogado como el tercer negocio ilícito más rentable del mundo. Primero están las drogas, segundo está el tráfico de armas y tercero está el tráfico de personas. Y si nosotros logramos, con el apoyo de todas las instituciones, hacer que nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y todas las personas del municipio de Pasto conozcan sobre esta temática, pues vamos a dar un paso muy importante.